Oye Get the back, durete, durete, durete Piso rico, complicado, puta, mucho estrés Tengo un húnico que te busca, así que me despejo Lo mando pa'l otro lado como el demente Voy pa' que te achar y le hago tres bebé Bleh, capo bueno culo con la TV Bleh, 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 bleh Yo le como ser culo como un chique, yo, mate Que yo la puta boca por fa' Be quiet, lo dejo sin trabajo, quedan flacos los talles Yo estoy la de empresario, me cansé de la calle, boy Tengo muchos papeles y una SRL Y ya no me están tirando, saben que no le conviene Ya no estoy en la mierda, pero sí sé cómo huele Preso 60 kilos, pero uso la XL I've been getting so much money, lately Tengo que iba a la vidia de hating Tengo que comprar una chuli, sí, sí, todo lo que veo water, sí Shady beating my bitch, you like Holyfield, wey Corremos las reuniones, like yo, what the deal Vito ropa de designer, yo, fuck supreme Vito ropa de designer, wey, wey, wey Jugando a la pelota con Yeezy Estoy haciendo mucho money, easy, easy, easy Se dice que josea, sí, sí, wey Todo lo que veo water, sailing Vito ropa de designer